¿Qué tipo de ayuda? ¿Cómo canalizarla? Nos acompaña el director del Centro de Operaciones de Emergencia Departamental, Enrique Bruno, acá en La Revista. Muy buenos días, bienvenido a La Revista. ¿Cuál es la información que se está manejando en cuanto a las necesidades que hay aún en la zona? Y específicamente, ¿en qué municipios? Por favor. Muy buenos días. Bueno, las principales necesidades continúan siendo como prioridad número uno las herramientas y la indumentaria de bomberos. Tenemos bomberos que han venido de otros sectores, de Cochabamba, que tienen con la misma ropa una semana, ¿no? Entonces, son necesidades y peticiones que hemos tenido. Otros que se les han arreglado las botas, que ya están con botas rotas, los guantes fregados, algunas herramientas que son necesarias. ¿Pero a eso hay acá para conseguir o tienen que gestionarlo con otros países? Ese ha sido uno de los mayores problemas. No, las empresas que vendían este tipo de productos ya no tuvieron en stock para seguir vendiendo. Entonces, eso dificultó. Por eso también el principal pedido que se hizo a la ayuda internacional fue la indumentaria de bomberos para poder utilizar todas las manos que nosotros teníamos aquí en Bolivia en general, con la unión de todas las instituciones. ¿Cuántos bomberos voluntarios hay? ¿Ustedes tienen el registro incluso de aquellos que se han capacitado hace algunos días atrás y han ido a ayudar? Exactamente. La gobernación capacitó solo en este año 2.000 bomberos. Estamos hablando de las Fuerzas Armadas principalmente porque en todas las guarniciones militares nosotros tenemos un programa de capacitación para este tipo de situaciones que capacita y entrega herramientas incluso a la gobernación. Pero ahora con la magnitud de la emergencia, nosotros empezamos a trabajar ya hace más de un mes, entonces ha habido un desgaste en toda esta indumentaria y toda esa mano que llegó a ayudar necesitaba también logística. Entonces, por eso la decisión de declaratoria de desastre fue inmediata cuando se masificó el fuego y no recibimos la logística que esperamos recibir con la declaratoria de desastre. ¿De parte de quién tenían que recibir apoyo? ¿Y cuándo específicamente fue que se declaró desastre departamental? ¿Por qué se está cuestionando eso? Bueno, la gobernación declaró desastre, ya van a ser aproximadamente, si no me equivoco, dos semanas, donde tuvimos un viento de 90 a 100 kilómetros por hora. Eso triplicó los incendios en ese momento y más bien en ese mismo día la decisión fue inmediata. Y ahí tenía que haberse movilizado y la idea de esa declaratoria de desastre es que el gobierno movilice toda su logística para atacar un desastre natural en el departamento. ¿Enviaron militares, bomberos de otros departamentos? Enviaron militares, pero la capacidad de administrar todos los frentes de incendio fue realmente una contra que tuvimos porque nosotros como co-departamental tenemos presencia, pero no había lugares que faltaban manos, faltaban bomberos capacitados, faltaba apoyo aéreo. Entonces, eso, solo se movilizaron cuatro helicópteros de los cuales operaban dos, sin embargo, había creo que 17 en el pool, todos debieron haber sido distribuidos y ir a cada comando de incidentes que se conformó en cada municipio afectado. ¿Hay presencia del COID en cada municipio afectado por los incendios? Porque se notó en su momento una desorganización, la gente quería ayudar y no tenía el canal necesario para hacerlo. Bueno, la gobernación tiene ya una organización establecida de acuerdo a los protocolos de las Naciones Unidas que viene durante años. Todo ese sistema funcionó desde el principio. Obviamente se vieron mucha intención, mucho deseo del ciudadano de apoyar, que eso realmente lo hemos visto y nos ha ayudado muchísimo, pero hubieron varias iniciativas de querer saltar los mecanismos, llevar ayuda directamente sin saber dónde era el lugar necesario, y eso creó una confusión y una desorganización en las redes sociales, malinformación. Por eso siempre es importante, antes de hacer cualquier acción, informarse primero, ver los canales correctos desde el Centro de Operaciones de Emergencia para que esto pueda ser efectivo. Ahora tengo entendido, y según el informe de las autoridades nacionales, que han bajado los focos de quema, gracias a las lluvias también, al trabajo que se ha venido realizando, ¿qué es lo que se necesita o se va a hacer de aquí en adelante en cuanto a la acción en la zona? Bueno, ahora lo que se tiene que hacer, como se tenían diferentes grupos desplazados con diferentes frentes, hay que verificar que esté totalmente liquidado, porque esas brasas que pueden quedar pueden nuevamente reavivar. Tenemos que tomar en cuenta que las lluvias no han sido considerables, nos han ayudado ahora a apagar los fuegos, pero esto aún no termina. Hay que verificar que se liquiden todos los fuegos, y también atacar los nuevos frentes que se han masificado el día de hoy. Teníamos un incendio importante cercano a la zona de Concepción, que ese ahora es uno de los principales lugares que tenemos que combatir. Todos los demás han ido aplacando, y esperemos que realmente esta situación sea así. Liquidemos, y posteriormente viene la etapa de recuperación, que es parte de la emergencia, donde todo ese apoyo internacional, quizás que la primera comisión llega el día de hoy, también tiene que contemplar, ellos lo conocen, esta etapa de recuperación, que va a ser vital, son más de un millón de hectáreas afectadas por los fuegos, que tienen nuevamente que tener su recuperación. ¿Qué apoyo internacional llega hoy, a dónde específicamente? Hoy llega al Centro de Operaciones de Emergencias, gracias a que ya veníamos de tiempo coordinando con USAID OFDA, apoyado por la Embajada Americana, donde ya habíamos hecho un pedido de material que ya está en curso, o sea, en cualquier momento va a llegar una inundamentaria para equipar a 500 bomberos, esa es la información que nos ha dado, y hoy, de acuerdo al estado de situación que hay que presentar a esta cooperación, se movilizará cualquier apoyo aéreo, terrestre, que ellos nos puedan dar. ¿Qué se le pide a la gente que aún quiere ayudar? ¿De qué manera puede hacerlo? Bueno, ahora faltan darles alimento, ahora viene una etapa de escasez en esas pequeñas comunidades, donde han perdido sus cosechas, porque... ¿Alimento para los comunarios, para los bomberos que trabajan? Para los bomberos tenemos aún el apoyo establecido como olla común, con todos los víveres en cada lugar que ellos necesitan. ¿Está garantizada la alimentación para los bomberos? Hasta este momento continuamos garantizando esos víveres, gracias a todos los apoyos, y también tenemos que pensar en todas esas personas, las 1.800 familias afectadas que se tienen en el departamento, para poder darle los víveres correspondientes. Entonces, ahora las ayudas que se están recibiendo son alimentos no percederos, tenemos bastante líquido, eso por el momento... Ya no más agua, entonces... ...no es necesario por el momento, entonces ahora alimentos no percederos sería el apoyo que se requeriría para todas las familias que están afectadas. Y en manos de ayuda necesitan más bomberos, hay gente, jóvenes, capacitándose en diferentes lugares para poder ir hasta el lugar de la emergencia. ¿Eso tendrían que canalizarse a través de ustedes? Exactamente. Sin embargo, en esto no se puede usar gente no capacitada, tiene que ser capacitada. Y las capacitaciones no se hacen de un día para otro. Mínimamente un bombero forestal demora entre dos a tres semanas en ser capacitado. El tema es la emergencia, no podrían esperar tanto. Pero no podemos nosotros poner en riesgo la vida humana de jovencitos de la universidad, que están con toda la voluntad para ir sin ninguna experiencia, entonces eso es muy importante. ¿En qué podrían ayudar ellos? ¿Por qué quieren ayudar? Sí, bueno, ellos, muchos de ellos han ido al centro de operaciones a ayudar a reacomodar los víveres, a las infecciones, diferentes situaciones. Pero ahora lo que se necesitan son bomberos capacitados, brigadas médicas de salud que también están centralizadas con toda la red de salud en el departamento, que son las principales manos. Si empiezan a llegar, como tuvimos en Roboré, que todo el mundo se lanzaba para allá, ya crearon una situación de riesgo, afectando a la organización de la operación. Nosotros entendemos ese sentimiento grande, pero también tenemos que ser muy responsables al tipo de emergencias que nos presentamos, nos exponemos y ayudamos a la organización, incluso no dirigiéndonos a un lugar, poniendo en riesgo nuestra subida. Bien, muchísimas gracias por esta entrevista importante, la información que acaban de compartir desde la Gobernación con todas las personas que están atentas a la emergencia que se mantiene en la zona de la Chiquitanía y la frontera.